Este año será diferente. Nos preparamos un espectáculo maravilloso, donde la melodía se mezcla con la belleza, el encanto y la alegría. Es tiempo de carnaval y cientos de charatinos bailan en un grandioso festival. Carnaval Echaratino 2018. Concurso de comparsas, danzas, buchero, carros alegóricos y la gran yunzada carnavalesca. Echarati te espera este sábado 3 de marzo en Adivir, una experiencia única e inigualable. Invita a la Municipalidad Distrital de Echarati, construyendo una nueva imagen.